Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV, en la calle controlando Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV Y tú no le estás llegando, llegale manito si no le estabas llegando Chucho TV, en la calle controlando Me pasan tu location y te freno en todos lados Porque de H&M yo soy el que está burlao Chucho, 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 chucho Chucho TV, chucho, 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 chucho ¡Ay míralo ahí! Chucho, 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 chucho Chucho TV, chucho, 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 chucho ¡Ay míralo ahí! Señores, buenos días, Chucho TV 0.2 una vez más en la casa Haciendo lo que es el proceso de la entrega de las raciones alimenticias Que vienen por parte, en primer lugar, de Dios Y después de hombres y mujeres A los que este puso gracia y amor en su corazón Para que colaboraran con su pequeño granito de arena en esta causa En el día de hoy nos encontramos específicamente en el sector de Gualey Con la señora, ¿cómo se llama? Esperanza Germán, la cual hemos venido a visitar A través de un enlace conocido Que nos trajo directamente Hacia esta humilde Hacia esta humilde vivienda Así que rápidamente vamos a escuchar Las palabras de agradecimiento de la señora Esperanza Germán Que acaba de recibir lo que sería la cuarta ración alimenticia Cuéntenos En primer lugar, muchas gracias le doy a mi Dios Que lo tomó en cuenta ellos Al hermano Se me olvidó, pero el hermano El señor sabe Usted me dijo que conocía al pastor Carlos Suárez Yo conozco al pastor Carlos Suárez Le agradezco mucho Le doy la gracia por haberme tomado en cuenta Le pido que le bendiga mucho Lo fortaleca cada día más Que le prospere a esa institución Gracias una vez más le doy Dios me le bendiga a todos Le agradece, le agradece demasiado Porque parece como que Dios lo mandó especialmente Porque si en verdad necesitaba esa ayuda Gracias mis hermanos Y gracias a la institución Que lo tomó en cuenta Lo usó para hacerme esa ayuda Y mire, es tan tal que ellos están en Puerto Rico Y yo le dije, yo necesito presupuesto Para hacer compras de los productos más básicos De la canasta familiar Y llevárselo a las familias que yo entienda Que son más necesitadas Y realmente estando en Puerto Rico A distancia Solo me dijeron una palabra Dios provee Y al día siguiente estaba depositado el dinero Y yo realizando las compras Para que usted vea ¿Qué usted opina sobre eso? Yo opino que cada vez más dale gracia Que el poder de Dios es grande y maravilloso Y que estos hermanos tienen demasiado amor Yo quiero que el Señor me lo tome en cuenta Me le bendiga mucho Me lo ayude a que prospere cada día más Eso fue directamente mandado de Dios Mira como Dios contestó seguido Gracias mis hermanos Con todo, con todo mi corazón Se le agradezco Se lo agradezco Dios me le bendiga Y me le prospere cada día más En el amor de Jesucristo Veo que usted tiene como una venda Aquí en el ojo ¿Qué me le pasó ahí mi madre? Oh, que me salió una verruga Y me la sacaron ayer Hacía días que estaban por sacármela Porque estaba creciendo como muy rápido Ayer fue que me la sacaron Y hoy tengo que quitarme esto Para aplicarme una pomada que me recetaron La mandé a comprar Para poner a aplicármela Entonces tomaron un antibiótico Porque también le hicieron biopsia Pero no es nada maligno No se sabe porque mandaron la biopsia En unos días la van a procurar Para que yo haya a buscar la San Pedro Yo voy a hablar con la Sociedad de Pastores Para que la tengan en oración Amén, gracias hermanito En oración de corazón Eso yo espero que todo va a estar bien Y si es la voluntad de Dios lo que él Y ponga Se acepte que me dé la fortaleza No, no, pero esperemos tenerla Muchos años más dentro de nosotros Amén, gracias hermanito Gracias, muchas gracias Dios te me bendiga y te me guarde